Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Línea 3 Cocinas. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy tenemos un vídeo y una cocina muy especial. Vamos a contar todos los detalles y toda la historia que está detrás de esta cocina. Y tengo conmigo a Alicia, que es nuestra estrella, y nos va a contar todo. Hoy os cuento todos los secretos de esta cocina tan, tan bonita. Estamos en pleno corazón de Madrid, muy cerca de la Plaza de Colón, y en medio de todo el bullicio se encuentra un refugio increíble. Este proyecto tan maravilloso lo hemos hecho en colaboración con Croft. Son grandes profesionales, es un gusto trabajar con ellos, y desde luego más haciendo este tipo de cocinas. Emma es la que disfruta de este oasis de paz en el medio de Madrid, y es muy especial porque le encanta el interiorismo y la decoración. Aquí Emma lo que quería conseguir era un espacio integrado al salón, donde fuera dinámico, cómodo, muy práctico, y que al entrar en la casa tuvieses una cocina que te abrazara, que fuera el motor de esa vivienda. En este proyecto era muy importante incluir algunos principios del Feng Shui, como por ejemplo que la zona de cocción estuviera orientada hacia el este. Antes esta vivienda era para un alquiler vacacional, y llegado un momento Emma ya quería empezar a disfrutar de este verdadero oasis, por eso se pensó en la transformación de este espacio. Este espacio antes correspondía a una vivienda antigua, como conceptualmente entendemos una cocina cerrada, cerrada, antigua, muebles en blanco, con tirador... Entonces, como comprenderéis, se ha transformado por completo. La distribución principal de la cocina responde a una distribución en U, que es muy sencilla, y corresponde a que tener las columnas más recogiditas, y después una zona de aguas, una zona de cocción, el principio Feng Shui que hemos dicho antes, y una zona de barra, que como transición, junto con el salón. Aquí los materiales utilizados, es un laminado de alta presión muy resistente, y el color utilizado es el negro, para hacer contraste, y tener esa característica tan importante de cocina, como motor de la vivienda. El material utilizado para la encimera es un porcelánico muy resistente, como ya conocéis en otros vídeos, del color blanco, para darle mucha luz. En esta cocina, los electrodomésticos están todos integrados, los que se pueden integrar, como es el lavavajillas, la lavadora, el frigorífico, y los que se ven son en color negro, para también aportar ese toque industrial. Fregadero va bajo encimera, también para ser cómodo de limpiarlo, en toque negro, pero el grifo extraíble negro también. La gran característica de esta cocina, es la ausencia de muebles altos, porque se han instalado unas faldas de madera, muy protagonistas, para tener todo al alcance de la mano. Esta iluminación tan especial, que tiene la cocina, y lo que da ese carácter de paz, se consigue con una iluminación trasera, en las baldas de madera, entonces lo que hacen, es que se reflejan en el alicatado de ladrillo, y proporcionan ese aura, que para mí me resulta súper cálido, y muy bonito. Como ya sabéis en otros vídeos, el concepto de cocina abierta al salón, cada vez intentamos disimular que es cocina, por eso también el tipo de apertura, este tipo de cocina, tan utilizado y cómodo, es el sistema GOLA, que es sistema sin tirador, como ya conocemos. Muchas gracias por ver este vídeo, hasta el final de todo, ha sido un placer ver la cocina, y explicar todos los detalles, aquí junto con Alicia. Espero que veáis muchísimos más vídeos que este, porque os vais a suscribir al canal, para seguirnos. Nos vemos muy pronto, en otro vídeo. ¡Gracias!